Vamos a aventar este corrito que lleva por nombre El Brown Y dice más o menos así con pacuate Huortivo en semblante, un poco de elegantón Con su pistola pajada y una sonrisa el viejón Los muchachos me acompañan A donde quiera que voy un corrido Les cuenta que firme estoy Antilaba basta carro si no me pueden decir Porque yo le he batallado Para llegar aquí, ahora los tiempos cambiaron Sigo pilas pa' seguir con el señor Le andaré para cumplir Cinco letras es mi apodo Y cafecito en español voy rifándome la vida Para cuidar al patrón Un vato nos organiza Para tener el control y así mismo Me la llevo tranquilo Las manos en el volante Me acelera el corazón Un toquecito de la verde Me navego en el avión Las fiestas allá en el rancho El gatillo ya tronó Las hieleras hacen hasta el loquerón Un saludo pa'l compa diablo También pa' toda la raza Pa'l pana rápida Que andamos a la orden viejito Puro José Pino Uy Se dirige pa' la sierra Nos vamos para chambear El comandante resalta Tenemos que circular y a la guardia Chavalón Tenemos que estalmizar Después nos vamos todos pa' la ciudad Cinco letras es mi apodo Cafecito en español Voy rifándome la vida Para cuidar al patrón Un vato nos organiza Para tener el control Y así mismo me la llevo tranquilo Las manos en el volante Me acelera el corazón Un toquecito de la verde Me navego en el avión Las fiestas allá en el rancho El gatillo ya tronó Las hieleras hacen hasta el loquerón Puro Blu Récord Uy